¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Yo soy más hermana, Daniel, detenido, desaparecido. Querida gente aquí reunida, el pueblo unido avanza, no siempre tiene éxito, no siempre podemos avanzar como queremos, pero si no estamos unidos, estamos realmente hoy, menos podemos avanzar en casa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.